El gobierno federal ha hablado de un estímulo económico o de mandar cheques a aquellas personas que tienen un número de seguro social. Pero, ¿qué pasará con las personas que no tienen un estatus legal migratorio? Varios de los estados, condados y ciudades tienen a sus líderes trabajando en diferentes aspectos para poder proteger a toda aquella persona en sus ciudades y sus condados, como por ejemplo que no tengan que pagar la renta por algunos meses, que no se preocupen en pagar sus hipotecas porque en este momento la salud es lo más importante. Así que por ahora vamos a seguir esperando no solamente información del gobierno federal, pero esperar por la clase de ayuda que puedan recibir estas personas por parte del gobierno estatal.